Mi nombre es Mateo y todo lo que les voy a contar pasó de verdad en septiembre del 2010. Bueno, el mundo de Mateo ya nos habla del mundo del personaje, del protagonista que es Mateo, que es un pibe muy sensible, muy introvertido, que tiene un mundo interior donde se van a abrir un montón de preguntas acerca de qué es lo que le pasa personalmente y algunas situaciones que le tocan atravesar. Estoy muy contento de estar en la televisión pública, yo siempre digo que yo crecí viendo muchas... Yo ponía la TV pública y veía que había ficción de calidad y historias buenas y nada, así que estoy muy feliz por atravesar este momento. Prefiero no hablar. El mundo de Mateo. Muy pronto. Televisión Pública Argentina. ¡Gracias!